Hola, buenas. Soy Rosabella Gómez Corta, directora del Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres, CEIM. Se trata de una asociación sinónimo de lucro que estamos focalizadas en lo que es la prestación de servicios de asistencia técnica y consultoría a las entidades, investigación, refuerzo de capacidades, articulación feminista e incidencia política. En los últimos años hemos estado colaborando con diferentes organizaciones, entre ellas mujeres en zona de conflicto, para desarrollar estudios en torno a la trata con fines de explotación sexual y también hemos colaborado con plataformas como Observatorio Frontera Sur. Entonces, un poquito por contar mi trayectoria en torno a este ámbito aquí en la comunidad andaluza. En este curso básico que organiza Mujeres en Zona de Conflicto, vamos a pretender responder a los siguientes objetivos. Conocer un poquito más o acercarnos a qué se entiende por migraciones, qué se esconde detrás de las dinámicas migratorias en el contexto actual. Se trata quizá de una pregunta que parece bastante fácil de contestar inicialmente, porque migraciones han existido siempre desde el inicio de los tiempos. Entonces, es intrínseca la naturaleza humana. ¿Cuáles son esos elementos de los procesos y las dinámicas migratorias hoy en día? ¿Quiénes son los que emigran? ¿De dónde salen? ¿Cuáles son las motivaciones para abandonar sus territorios, sus hogares, sus familias, sus países? E iniciar ese proyecto migratorio. Aunque estas preguntas son generalizables a cualquier realidad, a cualquier contexto geográfico, ciertamente en este curso nos vamos a centrar de manera más especial en la realidad de la África subsahariana. Que se trata de un área geográfica bastante amplia y diversa, porque bajo este término se enmarcan dos terceras partes del continente africano. Además, queremos aproximarnos a las implicaciones derivadas del género y las relaciones de género. ¿Qué entendemos? ¿Cómo se aplica un enfoque de género? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de aplicar el enfoque de género a las migraciones? ¿Se trata de contar cuántas mujeres migran o se trata de algo más? Y además, conocer o presentar algunos marcos específicos de protección de derechos de las mujeres en el marco de los desplazamientos y las migraciones que puedan ser de interés. Con objeto de facilitar el debate y la reflexión colectiva, el intercambio, se ha facilitado una serie de pequeñas lecturas complementarias, algunas obligatorias, y vídeos, donde podremos, después de la lectura o la visualización de esos materiales, poder profundizar en esa reflexión colectiva. Además, se nos ha puesto a disposición con esta plataforma virtual una serie de espacios o foros para el debate que serán dinamizados con algunas preguntas, pero también están abiertas a que vosotros mismos vayáis colgando aquellas preguntas o compartir material, información, links, enlaces que consideréis que sean relevantes para el debate y para la reflexión de algún determinado tema que se esté abordando en ese momento. Desde luego, vuestra participación es clave para la buena ruta y la buena deriva de este viaje que hacemos de forma colectiva. El curso finalizará con la presentación de un trabajo práctico y a lo largo de todo el curso yo estaré disponible a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes, con lo cual, si surgiera algún tema, alguna duda, no dudéis en contactar. Espero, sinceramente, que sea de vuestro interés y podamos aprender todos juntos. Muchas gracias y buena travesía.